¿Qué pasa gente? ¿Qué tal va eso? Espero que genial. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Bueno, no es un tutorial, es una comparativa de Space Engineers, una comparativa de usar o no usar el proyector, ¿vale? El proyector evidentemente unido a soldadores, digamos en un contexto de batalla, en un contexto en el que pues alguien nos invada, ¿vale? Por ejemplo, como he planteado en mi serie Survival, en el capítulo número 31 hice una de estas torres, en el fuera de cámara entre el 31 y el 32 la rematé, pero para el que no se lo haya visto, estas torres, ¿vale? Esta torre lleva por dentro, va petada entera con soldadores, lleva alrededor de unos 87 soldadores cada torre. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, en esta comparativa para verlo a tiempo real, es ver si realmente funciona el tema del proyector o no funciona. Es decir, las dos torres van a tener, son clónicas, son iguales, tienen, digamos, soldadores y tienen proyector, pero la torre de los piratas, la torre roja, ¿vale? Hoy se les va a olvidar encender el proyector. Por lo tanto, la de la derecha, la azul, ¿vale? La de los panchitos va a tener el proyector encendido y la de la izquierda, la roja, va a tener el proyector apagado. La transferiremos, la torre roja, la transferiremos a los piratas y veremos qué es lo que pasa, ¿vale? Si alguien estaba buscando un tutorial del tema del proyector, tenéis un tutorial buenísimo en el canal de Iván, Zona Pro Gamers, y os dejaré el link a ese tutorial del proyector en la descripción, ¿vale? Pero esto simplemente es una comparativa para ver realmente, a nivel defensivo, si es o no es efectivo, porque igual no es efectivo el tema de utilizar el proyector, ¿vale? Así que nada, vamos a transferir aquella torre, la torre roja, ¿vale? Simplemente me pongo aquí para diferenciarla bien por distancia, pillamos control de la torre roja, que es esta de aquí, la que está a 55 metros, la cerca nuestro, le voy a decir que todos sus bloques, todos, pasen a estar en facción pirata, ¿vale? De aquí, todos, 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 que pasen a estar en facción pirata y en cuanto le demos, empezará el combate, veremos qué es lo que pasaba a la gente, así que nada, en 3, 2, 1, empieza el combate. Nos quedaremos por aquí, me imagino que será un combate largo, porque claro, daros cuenta que estas torres, las dos son iguales, tienen bloque pesado, y dentro, aunque no tenga proyector, digamos la de la izquierda no va a tener proyector, pero aún y todo va a tener un montón de soldadores reparando esos bloques, porque estamos en survival, pero con las herramientas de creativo activadas. Por lo tanto, se están reparando continuamente. Así que nada, veremos qué es lo que pasa, veremos cuánto dura. Aquí ya vemos, vamos a ver, vamos a ir viendo por aquí. Esto con la sombra no se ve mucho, puedo intentar modificarle el ángulo del sol, para que veamos un poquito mejor ese ángulo. Por ejemplo, a ver, le puedo dar ahí, ahí estaríamos viendo un poco mejor, vamos a ver. Es un poco complicado pillarle aquí, justo hemos pillado en un punto en el que se ve un poco mal, pero bueno, ahí por ejemplo se ve un poquito mejor. Vale, ya vemos que toda esta zona, vale, esto, aquí es una zona que tiene señuelos, no lo he comentado, vale. Aquí tenía señuelos esta torre, y los señuelos iban reparados con soldadores, pero ya vemos que los señuelos han durado súper poco, vale. En esta lo mismo, porque la parte de abajo, todo esto, la parte de abajo no tiene proyección. Lo que tiene proyección solo es la parte de arriba, vale. Toda la torre, todo lo que rota, es lo que está metido en la proyección. Entonces, bueno, vamos a ir viendo que se supone que todos los bloques rotos de esta torre azul, se supone que mediante la proyección, se supone que se irán reparando, se supone. Ya vemos que esta torre está, bueno, no diría, no lo voy a decir, intacta, pero que la mayoría está en buenas condiciones. Todas las torretas están disparando. Estos bloques, por ejemplo, de aquí, estos bloques no están siendo reparados, pero porque ningún soldador llega hasta ahí, vale, hasta donde ellos. Y vamos a ver cómo va la otra torre. La torre roja, a la torre de los piratas, que se les ha olvidado poner el proyector, se les ha olvidado encenderlo y fijaros la escabechina, eh. Aún todos estos soldadores están trabajando bien, están trabajando bien, pero toda esta zona de la torre la tiene destruida, por lo tanto esto será cuestión de tiempo. Fijaros la torre, fijaros la torre por ahí volando, la torreta Gatling. Vale, deciros que esta comparativa la he hecho, ya veis que arriba tiene una torre de misiles, la torre de misiles la he apagado. Digamos que esto es una comparativa simplemente con armas Gatling, vale. Con torreta de misiles, pues sería, digamos, un poco más rápido, pero deciros que la torre, como en mi base, la tengo de momento apagada, porque no tenemos prácticamente misiles, pues la he puesto apagada, vale. Como sería, digamos, en mi base, de momento, sin misiles. Entonces, bueno, ya vemos... Ya vemos que esto sigue reparando, pero, bueno, el eje central, pese a no tener proyección, está aguantando como un titán, eh. Me imagino que las torres se estarán cebando en estas partes de aquí. Claro, como llegue ahí dentro, está el reactor, ¿vale? Que es lo que le suministra energía. Y están petando la antena, por lo que veo. En el momento en el que destruya reactor, si destruyen reactor, vale, ahora se han parado, ya no disparan aquí. Pero como destruyan reactor, se le acabó la jugada para esta torre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es posible que se estén viendo afectadas por estos señuelos que tendrían en esta parte de aquí. Aquí tienen otros señuelos, vale. Le falta uno, por cierto. Pero en teoría, eh... En teoría tenía tres, ¿vale? Voy a ver cómo va esta torre. Bueno, esta torre está... Esta torre está... No, diría intacta, pero no, ojo, no está intacta. Esta torre no está... Las torretas de abajo veo que no están siendo reparadas. Pero es porque... Eh... Muy probablemente sea porque los soldadores... Claro, yo preparé para que los soldadores... Efectivamente, las torres de abajo no reciben... No reciben soldaje. No reciben soldaje. Para las torres de arriba, digamos que los soldadores... Están preparados para las torres estas laterales. Para estas. Fijaros aquí, fijaros a qué velocidad repara esto, eh. Fijaros. Los soldadores están preparados para estos bloques de aquí. Vale. Y para las torres de arriba puse estos soldadores... Que sueldan hacia arriba. Estos. Esos soldadores no sueldan las de arriba. Pero las torres de abajo... Estas no nos las suelda nadie. Por lo tanto, las torres de abajo que reciben daño... No se sueldan. Pero serían las únicas, ¿vale? Vamos a ver cómo va la roja. Vamos a ver cómo va la roja. Uh, ya vemos aquí... Bueno, bueno, bueno. Bueno, fijaros, fijaros aquí... Veo que se le está yendo un montón el folle a las torres. Porque se están despistando, digamos... O sea, en vez de centrarse en las torres... Concretamente en la torre de arriba... Que es la única que les falta. La última gatling. Les queda ahí una gatling. Bueno, y la torre de misiles tampoco la han destruido. En vez de centrarse en eso... Ahora se están centrando en toda la parte central. Pero ya veis que por mucho que la torre azul dispara a la zona central... La zona central se repara perfectamente. O sea, los soldadores de ahí reparan sin ningún tipo de problema. Esta torre, mientras tuviese materiales... Pese a no tener proyección, ¿vale? Recuerdo, la torre roja no tiene proyección. Aún y todo, toda la zona central se repara. Vale, tampoco nos sirve nada tener una zona central reparada sin armas, ¿no? Porque realmente, si aquí no hay armas... Por muy bien que... Por muy al 100% que esté... No nos defendería. Pero... Bueno... Vale, y queda la última. No me digáis por qué. Pero no se la cargan. Bueno, bueno, bueno. Se están cebando ahora aquí en la parte de abajo. Y ojo, que aquí está el reactor. Cerca, cerca está el reactor. Han reventado. Bueno, bueno. Una pasada por abajo. No. Pues este soldador no está roto. O sea, está roto, pero no lo está reparando. Igual es porque se ha... Se habrá desprendido el box. No, ahora sí. A ver. No lo repara. Este soldador... Este soldador... No sé por qué no repara este. ¡Hola! ¡Qué hostión! Ha pegado. Vale, se lo han cargado del todo. Este queda aquí como vendido. De hecho, está en el aire. Suspendido. Vamos a ver por aquí cómo va. Ahora está cayendo a todo el centro. Vale, ahora sí que las cuatro torretas están reventadas ya. Ya las cuatro torretas están reventadas. Quedaría la del medio. A ver, esta. Que si no me equivoco le están dando cera. Pero claro, esta tiene cuatro soldadores. Cuatro. No, no. Cuatro no, miento. Dos. Tiene dos soldadores que la reparan, eh. Uno a cada lado. Esta y esta. O sea, la torre de misiles tiene aquí una reparación extra. ¡Hola! Y otro. Venga. Pues pocos soldadores van quedando ya, eh. Pocos soldadores quedan ya... Toda la línea exterior ya está rota ya. Y claro, eso significa que ahora todos los bloques de aquí van a ir cayendo. Bueno, gente. Pues nada, este es el resultado. Ya veis aquí la torre que no tenía el proyector encendido. ¿Cómo ha quedado? ¿Vale? Bueno, ya veis que las torres todavía siguen ahí funcionando. Pero ya veis cómo ha quedado. O sea, completamente destruido. ¿Vale? Toda la parte central no han podido con ella. Las otras torretas no pueden con ella, con la parte central. ¿Vale? Tampoco conduce a nada porque la parte central no tiene torretas. Pero no han podido con ella. O sea, se ceban, se ceban. Pero, pero, pero a lo bestia. Pero con la rotación se repara. O sea, continuamente se repara, se repara. Mientras esto tuviese materiales, la torre... O sea, difícilmente caería. ¿Vale? Mientras tuviese materiales. Claro, esto todo con armas automáticas. Otra cosa sería con armas manuales. Pero para que veáis la diferencia y la torre que tenía el proyector activado, todos los bloques que estaban bañados por proyector y por soldador, todos los que estaban influenciados por proyector y por soldador, digamos, se replican. ¿Vale? Algo que es de cajón, pero quería que vieseis la diferencia real. ¿Vale? Y nada, estas cuatro torres son las que no tenían soldador que las reparase. Por lo tanto, por eso han petado. Pero todas las demás, ya veis, ¿no? O sea, la torre de la derecha se puede decir que está perfecta. Lo que es del rotor hacia arriba, que es donde tiene el proyector. Y la torre de la izquierda, pues toda la zona de arriba ha resultado, pues, completamente destruida. Menos la torre del medio, o sea, menos la torreta de misiles que misteriosamente todavía sigue viva. Pero estoy seguro que si le das tiempo, al final, acabará cayendo. Pues lo dejaremos por aquí con la caída de la torre roja, la torre pirata, ¿vale? Y nada, gente, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!